Atención a esta noticia, la CAME que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, ha anunciado que no está dispuesta a cumplir con el anuncio tribunero de masa los 60 mil pesos para los empleados públicos y para los privados, sencillamente porque no está en condiciones. Se ha caído el mercado, se han caído las ventas, hoy por hoy es muy difícil para un pequeño comercio, para una pequeña empresa que de repente tiene 10 empleados de buenas a primeras, reunir 300 mil pesos más por mes cuando no está pudiendo ni cumplir con los sueldos ni con las cargas sociales, Fede. Inesperado el rechazo de esta entidad empresaria, la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, históricamente afín a las políticas impulsadas por el kirchnerismo, que esta vez se opone a otorgar estos 60 mil pesos en concepto de suma fija para los empleados que ganan por debajo de los 400 mil pesos de bolsillo. Y lo que hay es una sensación generalizada de que a esta película ya la vimos, de que esta es una película repetida y del que al final más o menos lo conocemos. Es esto que estamos viendo, viviendo, o algo peor incluso. La misma sensación transmitían desde la Cámara de Comercio de Córdoba. Exactamente, vamos a escuchar a la gente de la Cámara de Comercio. Que toda ayuda que se le dé a un comerciante es buena, es bien recibida. Segundo, no creemos que esta sea la solución. Estimamos que estas medidas son simples parches que se toman sobre una situación que está muy mal. La inflación, que es el problema de este país, ha empobrecido a la gente, fundamentalmente al asalariado. Entonces, estos parches implican que el empleador tiene que pagarle al asalariado una cifra que le va a costar mucho pagar. Yo le advierto que para los comerciantes lo que han puesto como cifra para pagar es mucho. Lo mismo ocurre en el caso del servicio doméstico. El Estado dice que lo va a devolver. Va a devolver el 50% con un sistema de restitución que desde ya le voy diciendo lo va a llenar de requisitos y el 80% de las personas no va a poder cumplir. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que el Estado Nacional y en especial el Ministerio de Economía tiene que tomar la decisión de encarar el problema económico de la República Argentina. Y no puede hacerlo de otra forma que no sea ordenando. Porque lo que nosotros necesitamos es trabajar. No necesitamos ayuda del Estado. Necesitamos trabajar. Que nos dejen trabajar en libertad. Y no, que no nos dejen importar, que no nos dejen comerciar libremente. Y esa es la realidad. Eso pensamos. Bueno, por lo que se ve en el video, Massa no se pone ni colorado con el anuncio que hizo. Porque hace un anuncio con la plata de otro. Cualquier es generoso con la plata de otro. Le dice al Doi Menapime, ustedes paguen, después le vamos a compensar. Pongan el dinero ustedes de gente que ya está bokeando, que está haciendo magia para no quebrar o bajar las persianas, ¿no? Y no está de más subrayar algo que apuntaste recién, Petete, que es que el anuncio lo hace desde sus cuentas personales. Como si fuese un arrebato de bondad que tuvo Sergio Massa a alguien ajeno a las instituciones. La fundación Sergio Massa con bolsillo ajeno, ¿no? Y también deben afrontar este bono los empleadores de trabajadoras domésticas, de empleadas de casas de familia, que van a poder pedir la devolución, vaya uno a saber bien cuándo y cómo, de una parte del bono de 25 mil pesos que corresponde a las empleadas de casa de familia. De hasta el 50% van a poder después tramitar los empleadores supuestamente.